Una vía de 11 kilómetros es lo que busca la Asociación de Desarrollo del Bajo Las Bonitas en Platanares, una ruta que comunique esta comunidad con Uvita y que será de gran utilidad para los pobladores de esta zona. Tenemos en manos un proyecto de unir Bajo Las Bonitas con Uvita. Mira, siempre se ha hablado de este proyecto de Pérez Osa. Para nosotros sería maravilloso que nos pasara por ahí, pero entendemos que es un proyecto bien... Poco a poco, sí tiene posibilidades, pero pretendemos menos de eso. Necesitamos un camino lastreado que nos beneficie los 365 días del año, porque ahí en la comunidad de nosotros hay muchos jóvenes que ocupan ir a trabajar a Uvita. En este momento no se puede porque hay un río y... La idea es unir a las municipalidades de Pérez Celedón y el Ayuntamiento de Osa para intentar concretar este proyecto. Estamos empezando. A nivel de asociaciones de desarrollo nos hemos reunido con los de Osa. Queremos formar un frente de asociaciones, no para presionar, sino para pedir a los señores, a las municipalidades que nos apoyen en eso. Porque, como usted sabe, Uvita es una fuente de trabajo, tiene potencia para eso. El distrito de Platanar es un distrito de una condición económica no muy actualmente, entonces hay mucho trabajo. Los 11 kilómetros de vía son vistos como vitales para el desarrollo de esta zona. Esa es la idea, ver cómo nos acercamos, cómo hacemos entre todos. Tal vez las asociaciones, tal vez aportar mano de obra, hacer algo. Esa es la pregunta que usted me hizo respecto a si es más rentable para nosotros Uvita, claro. Vea, el Bajo Las Bonitas de Uvita son 11 kilómetros. ¿Conoce la zona usted? Más o menos, bueno. De Bajo Las Bonitas a Mollejones, ¿conocen Mollejones? Son 11 kilómetros. O sea, mientras venimos una vez a Pérez, vamos tres veces a Uvita. Y es que varios jóvenes trabajan en Uvita y con este proyecto tendrían un gran beneficio. Y más personas podrían tener el chance de laborar en la zona costera y acceder a varios servicios que es más fácil ir a esa zona que viajar a San Isidro del General. Entonces, de hecho, para nosotros, para los jóvenes, eso sería futuro de gran importancia para ellos. Porque en este momento, bueno, solo en la comunidad de nosotros hay como 10 personas trabajando. Ellos pagan apartamentos, eso es caro. Y ahí ellos lo que gastan son de Uvita a la casa y, bueno, bajo Las Bonitas, 18 o 20 minutos, sumamente cerca. De ahí la preocupación de nosotros, ver cómo, de alguna manera, tratar de que los señores de las municipalidades se interesen y nos ayuden. Las negociaciones apenas comienzan, pero esperan que ambos municipios puedan colaborar para que sea toda una realidad.